Wey, video rápido de Tesla, update 11.45 de la noche wey, uff Wey, es que siento que necesito dormir más, es que No sé qué, no sé qué me pasa wey, literal Pero pues, debemos hacer este video, literal Debemos hacer, debemos Todos los días, todos los días en los que más podamos Salud, una conexión de internet, luz Hagámosle, vamos a hablar de Tesla Aquí tenemos la acción de Tesla, la vamos a buscar Que pena la cara, es que son las 11.45 de la noche Venga, se puso muy interesante esto Se puso bueno, se puso bueno wey, se puso bueno esto porque Esta cosa, ya la tenía, ya sabes cuál es el setup, cierto Que tendencia bajista morada Claramente estaba rompido Y ayer nos estamos preguntando que si efectivamente Ia romper Y hombre, yo veo eso en el pre-market y estaba súper arriba la acción O sea, en el pre-market la acción estaba aquí Y dije, será que se me escapó la acción, será que, sí, será que sube más Entonces en el pre-market uno Hombre, uno, hay muchas cosas que se decidieron Ahorita vamos a hablar un poquito del SP500 y muchas cosas Pero entonces estaba muy alista el mercado Por lo menos con Tesla en el pre-market Y eso le genera a uno mucho FOMO, fear of missing out De que la acción se escape Entonces, pero Hay ciertas reglas que uno va aprendiendo De que, bueno, en el pre-mercado Y unos, unas, una horita Unos minutos antes Bueno, después de que abra el mercado Es mucha volatilidad Y pues puede cambiar el panorama muy fácilmente Entonces Lo que nosotros intentamos hacer acá No en mi caso, es tener recomendación de inversión Es no gastar municiones indebidamente O sea, aquí Afortunadamente Pues considero que Se pilotió bien Porque era un falso breakout Esto es una trampa, güey Esto es una trampa para los bullish Esto es una trampa, literal Porque rompe tendencia bajista Y comienza a caer durante el día Entonces En el pre-mercado La acción sube Me acuerdo que estaba arriba Aproximadamente un 3% Y conforme va pasando el día Va cayendo y va cayendo Y pierde el rompimiento Del breakout De la tendencia bajista Acá Y aquí ya nos encontramos Dentro de la tendencia bajista Otra vez Entonces Fíjate que no es tan tan sencillo Bueno, si tú estás invirtiendo A largo plazo, ya está Y yo también invierto A largo plazo Pero si queremos hacer una entrada Con precisión de cirugía Literal De cirugía no plástico Que opera Las buques Lo único que se me ocurre, güey Toca Toca estudiarla Y toca verla Porque me están preguntando Daniel ¿Será que ya vamos a los 100? Es que no sé, güey No sé No sé No sé No sé No sé Solamente sé que Esto era Una trap bull Esto fue una trap bull Esto yo casi caigo acá Un poco Afortunadamente Se siguieron algunas reglas Y vemos que recuperamos La tendencia A la baja Aquí otra vez Es que sí fue increíble Ahora Vamos a ver Qué va a suceder mañana Si rompe otra vez Pero es que no hay que afanarse Porque si rompe Mira lo que pasó aquí Ahora Lo que yo planeo hacer ahora Es por lo menos Coger ese nuevo pico Y voy a Voy a Voy a actualizar La tendencia bajista Es lo que estoy Intentando hacer Porque Si esto se hizo Pues La actualizo Y con eso no me expongo A otro pico Nuevamente esto Entonces es como que Más conservador Aquí ya Y por qué está tan complicado Porque también El SP500 Está en una situación Muy similar El SP500 Recuerda Es el que define Muchas cosas En el mercado Yo también Pienso que Afecta a Tesla El SP500 El SP500 Estaba en esta zona De tendencia bajista Tocando la tendencia bajista Y entonces la gente Está diciendo ¿Será que rompe? Si rompe Nos vamos para arriba Tesla seguramente Sube Si rompe Si desea caer Pues Se ya la mercado Por delante En este caso Decidió caer Y devolverse Y esto afectó En general A las acciones Ahora Pues Tal vez Tal vez Haga esto Tal vez haga esto Hasta los 3750 Ahí Tal vez hay una zona Para rebote Pero Si hace eso Veremos Varias acciones Retroceder Y el entorno O sea El clima económico No va a ser tan positivo Como lo hemos llevado No va a ser tan llevadero Como lo hemos visto En las últimas 2-3 semanas Si hace esto Va a ser más negativo Va a ser más volátil Y más tendencia Hacia la baja Y probablemente Eso pueda llegar A afectar a Tesla Entonces Fíjate Todo esto lo estamos Determinando El día de hoy Viendo a Tesla Viendo el SP500 Y todo esto Entonces por esa razón No se nos toca Tomar tan A ligera La compra de Tesla Con el rompimiento De tendencia bajista Porque aquí No vemos Por el parte De SP500 Un rompimiento De la tendencia bajista No vimos eso Y Respeta Y se mueve El mercado Con esto Hacia abajo Es que mira Toda esta correlación Incluso podemos Meter al VIX Allí Incluso podemos Meter el índice Del miedo Acá Que tenemos Un suelo Muy fuerte A los 18.50 dólares Y después De ese Que toca el suelo De los 18.50 dólares Comienza a rebotar Y cuando el VIX Sube El SP500 Baja Y si el SP500 Baja Usualmente Se lleva el mercado Por delante Es muy Muy interesante Lo que pasa Es un punto Inflexión Supremamente Guau Que va a pasar No lo sé Pero si el SP500 Sigue Como seguramente Yo en mi interpretación Veo que puede seguir Que es cayendo El entorno económico En la parte de la bolsa No va a ser tan Tan bueno Como lo Tan llevadero Como lo veíamos antes Entonces Estoy Por lo menos Un poquito Pesimista En los próximos días Porque estamos En la punta En la parte Alta De esta tendencia Bajista Al SP500 Alta Que quiere decir Que puede comenzar A caer Y si cae Así Puede llevarse Muchas acciones Por delante Incluidas tal vez Tesla Que bueno Vamos a ver Si efectivamente Pues se devuelve Ya recupero La tendencia bajista Pero tenemos Un suelo A los 100 dólares Entonces 103 dólares Vamos a ver Que sucede Pero no Las cosas como son Me preocupa El SP500 Porque estamos Muy arriba Y si comienza A retroceder Se lleva las acciones Por delante Eso es Eso es ¿Qué opinas? Déjamelo saber En los comentarios Esto toca verlo Y verlo Y verlo No sé Por ejemplo Aquí pensábamos Que teníamos chance De romper Y todo el discurso Cambió Con hoy Que comienza A retroceder Espero te haya gustado Este video Like Por si te gustó Si aprendiste algo nuevo Clique en la descripción De este video En el enlace Telegram Para comenzar a invertir En tres bolsas En tres pasos Nos vemos A la próxima Descansa Disculpa la cara Es que estoy Muy cansadillo Tengo que descansar Necesito hacer algo Necesito descansar más En fin Un fuerte abrazo Chao 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 chao